La plata viene de FIFA y de CONCACAF. El mensaje es que yo tengo en mi teléfono de jugadores y jugadores que últimamente no he llamado. Se echó a llorar y me contó absolutamente todo. Don Enrique, antes que nada agradecerle esta oportunidad que le da Futbolnica para realizar lo que puede ser su última entrevista en Nicaragua. No, agradeceros a vosotros porque yo quería despedirme de todo el fútbol de Nicaragua. La federación no tuvo el detalle de brindarme una conferencia de prensa institucional para que pudiera despedirme. Y claro, yo lo que no quiero es irme a España y salir de aquí como a escondidas o mal educado sin despedirme. Entonces yo lo que quería es darte las gracias a ti y a vosotros por darme esta oportunidad que si me permites quiero aprovechar para despedirme, como te digo, de todo el mundo futbolístico de Nicaragua. Después de cinco años prácticamente de estar al mando de las selecciones nacionales, ¿con qué balance se marcha Enrique Llena? Bueno, empecemos por lo que quería hacer, despedirme de todos los jugadores, los que han estado conmigo en la selección en algún momento, los que no han estado, pero son jugadores de fútbol, de todos los técnicos, de todos los directivos, de toda la afición nicaragüense, de ustedes, de todos los periodistas. Quiero despedirme, quiero decirles que han sido casi cinco años sensacionales, están muy bien, ya lo dije en alguna otra ocasión, si yo tengo una segunda patria, pues esa segunda patria para mí es Nicaragua y lo será siempre. Entonces quiero aprovechar ahora, antes de empezar con la entrevista, para darle las gracias a todos, a todo Nicaragua, por la acogida que he tenido durante estos casi cinco años. Muchas gracias y los llevaré siempre en el corazón. Su valoración. La valoración, bueno, hay que saber, primero hay que saber cuál es el equipo que tienes, cuál es la selección que tienes, a qué nivel está el fútbol en Nicaragua, etc., para poder valorar. Si miras los números, pero los números son muy fríos y se ha hecho en muchas ocasiones, se han mirado números, pues nunca se ha ganado un partido en una Copa Centroamericana, nunca se ha clasificado a la Copa de Oro, que podemos hablar de eso, pero en general los números, simplemente los números, pues el entrenador, el director técnico de la selección, el seleccionador nacional, que más ha conseguido, ese ha sido Enrique Llena, ha conseguido seis puntos en unos clasificatorios mundialistas, dos victorias, habiéndonos quitado un equipo, es decir, dos partidos, porque como sabes se retiró Bahamas, que ahí, pues bueno, hubiéramos podido conseguir algún punto más. Se consiguió una clasificación histórica con una sub-20 a un premundial. Entonces, mirando solo los números, pues yo creo que el balance ha sido positivo, porque ha sido el mejor en cuanto a números. Si dejamos los números y miramos ya otros parámetros, ya sí, ya son más subjetivos, ¿no? Pero es que el fútbol también está lleno de subjetividades. Pues bueno, yo he querido, desde el primer momento que llegué aquí, yo he querido enseñarles a los jugadores, enseñarles a los equipos, pues lo que es un futbolista profesional. ¿Cómo debe ser un futbolista profesional? En todos los sentidos. El futbolista profesional no solo es profesional porque cobra una cantidad y vive de lo que cobra. Eso también, y es una parte importante. Pero hay otros muchos parámetros para identificar a un futbolista profesional. Y eso es lo que les he querido inculcar a los jugadores en estos casi cinco años que estoy aquí. Lo del entrenamiento invisible, que he hablado tantas veces, que es la alimentación, el aseo, la higiene, qué deben hacer, qué no deben hacer. Todo eso entra dentro de la profesionalidad del futbolista. Y también, ¿por qué no?, si he podido dar otra lección con este acuerdo que hemos llegado la Federación y mi persona, pues también los futbolistas en el mundo del fútbol se tienen que hacer valorar, tienen que saber que tienen que firmar unos contratos que respaldará la Federación y que respaldará FIFA, hacerse valorar como profesionales y que se cumpla lo pactado en un contrato. Entonces, lo digo todo esto por todo eso que ha surgido en estos últimos días, cifras y tal, pues bueno, es lo que está recogido en un contrato, está reflejado en un contrato, y como profesional esa parte también es importante e insto a los jugadores a que también lo hagan, que sepan hacerse respetar en los clubes, que sepan firmar unos contratos y que sepan hacer cumplir esos contratos. ¿Le molesta que se haya hecho pública una cifra? ¿Le molesta que se haya hecho público cuando devengaba usted como director de la selección? Sí, me molesta porque es un absurdo. Esto se ha hecho simplemente con la intención de dañar, de dañar mi imagen, poniendo en peligro algunas cosas, se ha hecho por envidia, pero hay que saber qué es el mundo del fútbol, que el mundo del fútbol es así. Y yo te diría, yo te diría, no tengo los datos, no lo puedo afirmar, pero yo casi te diría que quizás el seleccionador nacional menos pagado del mundo ha sido Enrique Hiena. Esas cifras han salido también en España. A mí me ha dado vergüenza, porque en España a lo mejor el colegio de entrenadores me va a decir que estoy tirando los precios. ¿Me explico? O sea, quiero decir que es que hay que saber dónde estamos, en qué nos movemos. Lo que pasa es que todo eso se hace con la intención de dañar, dañar a Enrique Hiena, dañar la imagen de Enrique Hiena, y bueno, y por envidias. Y es un dinero, es una plata, lo digo ya porque también ha habido comentarios, lo del oro, el famoso oro que se llevaron los españoles, pues también ha habido así algún comentario y algún escrito. Es una plata que no es de los nicaragüenses, no es del pueblo nicaragüense, es una plata que es de FIFA. Y esa plata vino, pues porque usted sabe que tras un mundial hay una bonificación especial a todas las federaciones del mundo, y en esa bonificación hay que saber, cuidado, también es que puedo decir muchas cosas, la plata que viene de FIFA a las federaciones, la federación no puede hacer lo que quiera con esa plata. La plata viene de FIFA y de CONCACAF, viene con nombre y apellidos. Ahora, cuando hay una bonificación por este mundial de Brasil, FIFA solicitó a Nicaragua que hicieran un plan para qué querían y para qué iban a utilizar esa plata. Y entre las cosas que puso la FEDMIFUD, la federación nicaragüense, a FIFA, estaba mi salario. FIFA lo autorizó y FIFA envió el dinero. O sea que es un dinero de una institución privada como es FIFA. FIFA es la que mandó el dinero. Eso también quería aclararlo. Y en cuanto a lo que tanto se me ha dicho muchas veces en broma, tal, los españoles que se llevaron el oro y tal, pues bueno, yo lo he dicho también un poco de broma, pero voy a aprovechar también para decirlo. A lo mejor los que tienen más conocimiento de ese oro que se llevaron los españoles son ustedes. A lo mejor me pueden ustedes dar más explicaciones a mí de ese oro que se llevaron los españoles. Por una razón muy sencilla. Yo nunca tuve ningún antecesor que haya venido a América. Ustedes, o sea, esos que se llevaron el oro son sus tar, 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 abuelos. Los tar, 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 abuelos de ustedes. Entonces a lo mejor ustedes saben más que yo de ese oro y dónde está ese oro. Habla de envidia. De que se hace pública una cifra. De que se hacen públicos detalles de su contrato que siempre estuvieron muy bien resguardados. ¿Envidia de quién, don Enrique? Pues muchos medios de comunicación. No es el caso vuestro. Pero hay algunos medios de comunicación, de todo es sabido, que lo que han hecho, ya lo dije en una conferencia de prensa, siempre ha sido manipular, malinterpretar mis palabras y, bueno, intoxicar a la opinión pública. En la última conferencia de prensa que yo di, hablé de esa intoxicación. Y lo hablé en concreto a un periodista de una emisora de radio de Managua. Intoxicar. Pues eso es lo que se ha vuelto a hacer ahora. Enrique Llena no ha sido destituido, Enrique Llena no ha sido cesado de la Federación Nicaragüense de Fútbol. Decir eso, como se ha dicho ya en todo el mundo, porque sale aquí en Nicaragua la noticia, se traslada a España, se traslada a toda América, en todo el mundo, que Enrique Llena ha sido destituido, Enrique Llena ha sido cesado. Eso es falso. Eso es intoxicar. Yo he hablado con mi representante y con los abogados de ese gabinete para ver si podemos emprender acciones legales contra esos medios de comunicación que han dicho eso porque han dañado el honor o han querido dañar el honor de Enrique Llena, han querido dañar la imagen de Enrique Llena. Enrique Llena no ha sido destituido ni cesado. Enrique Llena lo que ha hecho es rescindir bilateralmente, de mutuo acuerdo, un contrato con la Federación y, además, de forma amistosa. Ahí está lo que hemos firmado y usted lo puede ver, que es rescisión de contrato, de mutuo acuerdo y carácter amistoso. Eso es lo que ha habido. No ha sido una destitución y no ha sido un cese. Mientras que eso es lo que se ha dicho. Eso es una prueba más de la intoxicación que se hace siempre hacia mi persona y de la que estoy hablando. Usted, sin lugar a dudas, es el director técnico más polémico que ha tenido una selección nacional. Y hay muchos mitos alrededor de su persona. Uno de esos mitos es que su salario es pagado por la Federación Española de Fútbol. ¿Esto es verdad, don Enrique? No. Eso se dijo siempre. Yo no sé por qué. Bueno, me imagino por qué y lo voy a intentar explicar. ¿Que soy el más polémico? No creo. Yo me acuerdo a un gran entrenador que admiro mucho, actual seleccionador nacional de Libia, Javier Clemente, que le hicieron la vida imposible cuando era seleccionador nacional de España. Es un nombre muy polémico, pero es muy claro. O sea, como yo, dice las cosas muy claras. O sea, hablamos muy claro, no tenemos nada que esconder. Yo me imagino que ese mito de que si a mí me paga la Federación Española es que es absurdo. O sea, ¿por qué me va a pagar a mí la Federación Española? O sea, ¿qué le viene a la Federación Española? Que yo esté aquí, me tendrá que pagar la Federación. Y la Federación sacará la plata de donde pueda sacarla para poder hacer frente a los gastos que tiene la Federación, entre ellos el gasto del técnico. ¿Por qué salió eso? Yo me imagino porque cuando yo empecé a hablar allá por el año 2009, a finales del 2009, con don Julio Rocha, a la sazón presidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol, hablaba que iba a ver cómo podía conseguir los recursos económicos para mi contratación, que él se lleva muy bien, tenía y tiene muy buena relación con Ángel María Villar, el presidente de la Federación Española de Fútbol, que hablaría con él a ver si él podía colaborar, como colaboró ya en lo del autobús, en lo del terreno para la casa de la Federación. Había colaborado en otras cosas que él iba a hablar con Ángel María Villar para ver si él podía ayudar y tal. Ángel María Villar, lógicamente, le dijo que no, porque si apoyaba a mí, me apoyaba en la contratación mía, pues le iban a llover 2.000 entrenadores, que porque me ayuda a uno y no ayuda a los otros. O sea, que eso es absurdo. A mí me paga la Federación Nicaragüense de Fútbol con los recursos que tiene la Federación Nicaragüense de Fútbol, recursos de una entidad privada como es Traffic Sport, los recursos que llegan de FIFA, los recursos que llegan de CONCACAF, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, desde que llegó lo de esta bonificación especial que he hablado antes del Mundial de Brasil, que llegó como hace dos o tres meses, pues estaba ya ahí reflejado todo mi salario hasta finalización de contrato y eso lo ha enviado FIFA. Otro de los mitos es que, aparte de devengar un sueldo elevado, usted recibía otros beneficios como vehículo, pago de su casa de habitación. ¿Es esto cierto o, al igual que el salario pagado por la Real Federación Española de Fútbol, también es un mito? Pues eso no es cierto. Es lo normal en todos los sitios, que al entrenador se le pare el salario, se le dé alojamiento y se le dé un carro. Eso es lo normal. Ahora, cuando Ramón Catala se marchó de aquí, que marchó a Libia, a la selección de Libia con Javier Clemente, pues tenían su casa pagada por la Federación y tenían su carro con chofer pagado por la Federación. No es mi caso. Yo llegué a un acuerdo, cuando se hizo el contrato con don Julio Rocha, y era una cantidad neta, libres de impuestos, pero la casa la pago yo, el coche, cuando yo bajo con un coche lo pago yo, que tengo que decir que en el contrato tengo una cláusula que dice que yo me alojaré en la ciudad de Diriamba. Yo entiendo el porqué, porque aquí es donde está la escuela de talentos y aquí se aloja la selección. Entonces, es lógico que el seleccionador se aloje en Diriamba. Pero en el contrato está que yo me alojaré en Diriamba y cada vez que me tenga que desplazar a cualquier parte del interior del país o fuera del mismo, yo tendré derecho a un cobro de gastos y o viáticos. Eso está reflejado en el contrato. Enrique Llena nunca ha hecho uso de eso. Pero podía haber hecho uso, pero nunca. La casa la pago yo, la he pagado yo y al conductor que me llevaba a desplazarme por ahí por Nicaragua y llevarme a la federación, lo he pagado yo también. Se le criticó mucho su ausencia. Se le criticó mucho su ausencia de los estadios. Se le criticó que usted no asistiera a los estadios, que usted hiciera poco escauteo de los jugadores en el torneo local. ¿Qué puede responder a eso? Lo cual es cierto. Usted asistió muy pocas veces a los estadios. Últimamente sí, últimamente asistí menos. Por dos razones. Primero, pues porque últimamente se daban muchos partidos ya por televisión. Entonces, prefería verlos por televisión. Por la segunda razón que te voy a decir. A mí no me gusta, yo soy un profesional del fútbol, y a mí no me gusta que haya escándalos, que haya pleitos, etc. Entonces, ir a un estadio, ver que le entregan el trofeo de campeón a un equipo, y que la afición lo arrebata y lo tira al suelo, pues bueno, pues yo todas esas cosas no me gustan. Porque, repito, soy un profesional del fútbol, FIFA es fair play, y todas esas cosas no me gustan. Y los pleitos que hay en los estadios y tal, y bueno, y gente a lo mejor, incluso gente que está trabajando en la federación, pero tienen sus colores. Y critican a un jugador, y le insultan a un jugador, cuando a lo mejor al día siguiente se iba a incorporar a la selección. Pues yo no me encontraba cómodo en esa situación. Y dije, no voy más a este estadio. Yo me he tenido que tragar, nunca en mi vida, 53 años que tengo, nunca en mi vida me he tragado un bote de humo, de humos lacrimógenos de esos de la policía. Yo ya me he tenido que enfrentar a eso dos veces, aquí en Nicaragua, en un estadio. Pues yo, pues yo, oiga, yo ir a un campo de fútbol, para ver pleitos, ver que la policía interviene, que empieza a echar botes de humo, gases lacrimógenos y tal, pues esa no es mi profesión, y esa no es el fútbol que yo quiero, el fair play que yo quiero. Entonces, por esos dos motivos. Porque últimamente había muchos más partidos en televisión, y segundo, por el que acabo de contarte. De todas formas, también tengo que decir, también, como decimos en España, es una expresión que decimos España, dos y dos son cuatro. O sea, aquí, en Nicaragua, es un país que tiene seis millones de habitantes, y que las fichas de futbolistas son, pues son las que son, son muy limitadas. No es un país como Estados Unidos, que tiene millones de fichas, millones de jugadores, México, que tiene millones de jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Yo recuerdo una vez, una anécdota, te voy a comentar, estábamos preparando una convocatoria, para una selección, y le dije a Ramón, que entonces era mi asistente, Ramón Catala, le dije, haz la lista de veinte jugadores. Y yo hago otra. Te puedo decir, esto también es excepcional, el cien por cien. Coincidimos en el cien por cien. No es lo normal, tampoco el cien por cien. Pero es que, se la doy a Ramón, se la doy a Londoño, tal, es que no va a variar mucho, por lo que te digo, porque es que, dos y dos son cuatro, aquí no hay tanta variedad de jugadores, como para poder ir viendo, ir cambiando, etcétera. ¿Qué sabor le quedó a Enrique Llena, el 18 de octubre, al conocer, el resultado electoral de la Federación Nicaragüense de Fútbol? Ese es un tema muy largo, que hoy no va a haber tiempo, pero puedo hablar algo, puedo decir algo. Me quedó mal, mal sabor de boca, lógicamente. Por varias razones. ¿Por qué? Porque usted quería que ganara don Rolando. A mí me hubiera apetecido que hubiera ganado don Rolando, pero voy a decir por qué. O sea, a mí, yo no entiendo, yo no sé si ustedes lo entienden, pero yo no entiendo que un funcionario público, repito, un funcionario público, es decir, un empleado de todos los nicaragüenses. Un funcionario público es un empleado de todos ustedes, de los nicaragüenses. Que un funcionario público, y además de alto nivel, se ponga del lado de una de las partes, se ponga del lado de una de las candidaturas. ¿Quién, don Enrique? Pues bueno, pues un funcionario público de alto nivel. Usted ya lo sabe. Pero un funcionario público de alto nivel... Pues usted ya sabe quién. No vamos a dar nombres. Porque es que, ya ha dicho que este es un tema muy largo, mucho más largo, y tal, pues se puso, bueno, pues el general de la policía, el general Mainar, se puso del lado, eso es evidente, o sea, es que no estoy descubriendo nada, se puso del lado de esa candidatura, de la candidatura de Jacinto Reyes. Entonces, siendo funcionario público, pues como que no lo entiendo mucho, porque un funcionario público, pues repito, es un empleado de todos los nicaragüenses. Entonces eso no me pareció, no me pareció muy correcto. Después se ha hablado de que... Pero no considera usted, y disculpe que lo interrumpe, que la participación del general Mainar fue bajo su figura de presidente del Club Deportivo Walter Ferretti. Sí, pero hay dos cosas. Como presidente del Club Walter Ferretti, tiene derecho a ejercer un voto, no a ponerse y hacer campaña con una candidatura. Máxime cuando es funcionario público. ¿Qué sería lo ideal bajo el concepto que tengo yo? ¿Qué sería lo ideal? Que el que ejerciera ese voto por los equipos de primera división no fuera un funcionario público. ¿Entiendes? Que el presidente del Walter Ferretti es un funcionario público porque es la tradición, es el equipo de ellos. Bien, pero el que ejerza el voto como representante de los equipos de primera división creo que lo ideal sería que no fuera un funcionario público. Pero repito, como presidente de un equipo de primera división y representante de los equipos de primera división tiene derecho a ejercer su voto, no a ponerse del lado de una candidatura. Es lo que me parece a mí siendo funcionario público. Si fuera un empresario privado y tal que haga lo que quiera. Pero siendo un funcionario público no me parece lo más ¿cómo diría yo? Lo más neto. Lo más limpio. No me lo parece. Tengo que decir también al respecto de las elecciones aprovechamos para decir puedo decir algunas cosas pero no puedo decir todo porque es que no hay tiempo. En el año 2009 estando de presidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol don Julio Rocha en una asamblea general asamblea general de la federación que es el máximo organismo la asamblea general y firmado en asamblea general por todos los asambleístas se llegó al acuerdo en esa asamblea general repito, del 2009 que para que el representante de los equipos de primera división y el representante de los equipos de segunda división pudieran ejercer el derecho a voto se tenían que dar dos condiciones repito para que pudieran ejercer el derecho a voto el representante de primera división y el representante de segunda división se tenían que dar dos condiciones la primera que estuvieran al orden del pago sin ninguna deuda los equipos de primera y de segunda división con la federación se da el caso en este momento en esas elecciones del día 18 no hay ninguna deuda de los equipos de primera división y de segunda división no es el caso hay deudas ya la primera condición falla y ejercieron el voto tanto el representante de primera división como el de segunda división y segunda condición que se acordó en asamblea general del 2009 y firmada segunda condición que el representante de primera división para que pudiera ejercer el derecho a voto el de primera y el de segunda tenían que reunirse antes de las elecciones en asamblea los equipos de primera y segunda división y ratificar en esa asamblea de equipos de primera división y de segunda división ratificar a esa persona que iba a ser el que iba a ejercer el derecho al voto y que en esa asamblea general de equipos de primera división y segunda división tenía que estar presente el secretario general de la federación se hizo esa asamblea creo que un poco sí que se hizo no con todos los presidentes porque muchos presidentes mandaron al suplente y tal pero no estaba el secretario general presente en esa asamblea por lo tanto las dos condiciones que se acordaron en la asamblea general de la FENIFUD en el año 2009 no se cumplían por lo tanto bajo mi punto de vista siendo un técnico no siendo abogado y no entendiendo más allá que lo que entiende pues bueno también pues una persona que tampoco es un analfabeto ¿no? pues bajo mi punto de vista mi humilde punto de vista esos dos votos no debían ser admitidos porque no se cumplía lo que se había acordado en una asamblea general del 2009 pero también se acusó en estas elecciones del 2014 también se acusó por ejemplo de que el voto del fútbol femenino debía tener un signo de interrogación tratándose de un empleado de la Federación Nicaragüense de Fútbol también hubo mucho debate en cuanto a si el representante de la asociación de entrenadores debía tener o no tener derecho al voto se había dicho que no y el mismo día de la elección se acusó ese es otro tema vamos a ver que sea empleados de la Federación hay muchos votos que son empleados de la Federación el del comité técnico de árbitros es de la Federación es un comité técnico dentro de la Federación lo de los entrenadores ahora hablamos el fútbol femenino pues es es la directora del fútbol femenino la que por estatutos y lo está reflejado en los estatutos es la que ejerce ese voto tiene derecho a ese voto pero al estar en el ejecutivo entonces no puede votar los miembros del ejecutivo no pueden votar entonces tienen que delegar en su suplente entonces el suplente de la directora del fútbol femenino es la que ejerció el derecho al voto porque así lo recogen los estatutos y el tema de los ¿y quién era la suplente del fútbol femenino? la suplente del fútbol femenino creo que es doña Eleodora Rocha la suplente y hay un vínculo directo con el señor Julio Rocha por lo tanto también por lo tanto también puede ser considerado es decir porque hablamos de que el voto del representante del fútbol de primera división al igual que el representante del fútbol de la segunda división podrían haber sido considerados bajo cierto tecnicismo un voto no válido pero entonces también se cuestionó que la señora Rocha tuviese un vínculo directo con el presidente López pero eso no tiene absolutamente nada que ver yo lo que te he dicho de los votos de primera y segunda división cuidado cuando el voto de segunda división que yo he argumentado por qué no es correcto es un voto que iba en teoría para el presidente López Rolando López me explico en principio iba para él pero no tiene nada que ver ¿le resultó curioso que la persona que votara en nombre de los equipos de segunda división fue el representante de un equipo de primera división no sé fue el señor Ariel Brecht no he caído ni es que yo yo no miro esas cosas o sea yo miro lo que es la ley lo que es los estatutos lo que dicen los estatutos lo que se firma en una asamblea general el que la que ejerció el voto por el fútbol femenino sea la hija de don Julio Rocha pues bueno es que en los estatutos está que además hija de Julio Rocha nada que tiene que ver con Rolando López-Ánders pero en los estatutos está que el voto femenino lo ejerce la directora del fútbol femenino pero también se dicen los estatutos que los miembros del ejecutivo de la federación no pueden ejercer el derecho al voto y que lo tienen que ejercer el suplente como Dalila que es la que es directora del fútbol femenino es la que le corresponde el voto pero como está en el ejecutivo no puede votar ella y tiene que votar el suplente la suplente que en este caso es el Leonora Rocha el tema de los entrenadores el tema de los entrenadores bueno el tema de los árbitros vota el director del comité técnico de árbitros que es un comité dentro de la federación comité técnico de árbitros el tema de los entrenadores era igual había un comité técnico de entrenadores cuyo representante era Mauricio Cruz y eso don Rolando quizás con aras de democratizar un poco quiso que desapareciera el comité técnico que no fuera un comité técnico al decir comité técnico quiere decir que es de dentro de la federación España por ejemplo lo hizo al revés España antiguamente eran asociaciones y colegios de entrenadores hasta que Ángel María Villar dijo pues nada a partir de ahora comité técnico y es comité técnico de árbitros y comité técnico de entrenadores dentro de la federación pues don Rolando quiso hacerlo al revés en aras de democratizar un poco y suprimió el comité técnico de entrenadores y dio paso a que se creara una asociación entonces parece ser que se creó una asociación creo que con muchos pleitos no sé eso estarán ustedes mejor informados que yo y bueno al parecer esa asociación que se creó al parecer hay un presidente que parece ser que es el señor Dubois que yo lo desconozco hasta el día de hoy lo desconozco pero se da la circunstancia de que no podía votar fíjese que don Rolando había evitado un voto que en principio iba a ser para él el de Mauricio Cruz porque suprimió lo de comité técnico de entrenadores y creó dio paso a crear una asociación pero es que esa asociación que supuestamente se creó esa asociación todavía no está no figura como reconocida por la FENIFUD por la federación por lo tanto todavía el representante de esa asociación el presidente de esa asociación bajo mi punto de vista no tiene derecho a ejercer el derecho a voto porque esa asociación todavía no está reconocida por la federación sin embargo a última hora como usted bien dice se le autorizó a votar no sé ¿Cuál es el sabor más dulce? ¿El momento más dorado o el recuerdo mejor guardado de Enrique Allena como director técnico de la selección? Ha habido varios mi primer partido aquí con una sub-21 ganamos mi primer partido en Nicaragua y fue fuera de casa fue en Honduras ganamos 1-2 eso fue muy bonito el haber ganado esos partidos el ganar allí en Dominica fue algo sensacional yo recuerdo abrazarme a algunos jugadores llorando o sea eso fue sensacional quizás el que más tengo dentro y el que yo creo que se lo recordaré siempre fue después de aquel partido contra Panamá en el que se perdió 1-2 llegar a la conferencia de prensa y yo me esperaba pues que todos ustedes los medios de comunicación volvieran a darme palos a criticarme y tal y me encuentro que empiezan a aplaudir entonces eso me emocioné es la verdad o sea yo creo que ese ese detalle es el que llevaré siempre y el que más me bueno el que más guardo como como grato y el peor me pregunto el peor el peor ha habido muchos peor cuando te enteras de cosas de amaños de partidos eso pues como puedes comprender pues es muy desagradable peor futbolísticamente hablando pues me dolió mucho aquella derrota de la Copa Centroamericana de Costa Rica con con Belice porque ganando a Belice y fíjate que era Belice que no era Costa Rica o no era Honduras ganando a Belice hubiéramos clasificado directamente a semifinales y por ende clasificar directamente a la Copa de Oro y se perdió cuando creo que hicimos todo el desgaste del partido tuvimos toda la posesión intentamos por derecha por izquierda por bueno y no pudimos entonces futbolísticamente hablando técnicamente hablando ese fue el peor momento pero ya en cuanto a otras cosas pues yo creo que lo de los amaños de partidos pues eso duele mucho usted me está diciendo que bajo su mandato como director técnico hubo partidos que fueron amañados si dos son claros que ha confirmado FIFA uno mi primer partido con la absoluta perdón amistoso ahí en Miami que se perdió 5-0 con Guatemala ese ya confirmó FIFA que fue un partido amañado y el otro ha confirmado ya FIFA aquí hemos tenido recientemente pues una visita de FIFA Interpol Interpol FIFA no sé exactamente que ha confirmado nos confirmó que ese partido 5-1 de Panamá de los clasificatorios al Mundial de Brasil también fue amañado eso ya lo ha confirmado FIFA lo confirman a nosotros cada vez que ahora que salimos con una selección o que salíamos con una selección nos dan unas charlas de fair play de todo esto de amaños de partidos nos dicen cómo investigan cómo pueden saber que un partido ha sido amañado pues es por las apuestas porque de repente lo normal es que haya pues una curva así de apuesta y de repente cuando una apuesta se eleva excesivamente pues es un indicio de sospecha entonces bueno pues esos dos partidos están confirmados por FIFA que han sido amañados el 5-0 en Miami contra Guatemala y el 5-1 en Panamá de los clasificatorios al Mundial de Brasil después de ese partido 5-0 contra Guatemala hay un cambio rotundo en cuanto a su manejo de la selección en cuanto a la convocatoria de ese partido te voy a decir lo siguiente yo de ese partido no entendí nada era mi primer partido como seleccionador nacional en la absoluta había llevado antes la sub-21 que he dicho si ya de paso ya pedían mi cabeza o sea aún no había tenido ningún partido con la absoluta ya pedían mi cabeza pero bueno ese partido yo lo estaba esperando muchísimo porque era mi primer partido con la selección absoluta y quería ver donde estábamos y llegamos allí y me encuentro con ese 5-0 pues a mí se me cayó todo por tierra me reuní con el cuerpo técnico dijimos hemos de cambiar absolutamente todo o sea me quedé muy jodido esa es la verdad pero al cabo de un tiempo estando concentrado otra vez con la selección mayor en la escuela de talentos un jugador me llama quiero hablar con usted profesor de la escuela de talentos c Gracias.